Ah, pues déjate cuenta esa de Espinosa. De la Espinosa. Una vez me tocó abrirle un concierto, güey. Y pues yo tenía 13 años. Fue cuando empezaba. Fue cuando empezaba mi carrera. Y estaba en el camerino de la... Pues de la feria, porque era una feria. Estaba en el camerino. Y llegaron... Llegó el artista, Espinosa Paz. Pero pues obviamente tú eres un morrito de 13 años, güey. Con un chingo de ilusiones, con un chingo de... Y eso es lo que... Son cosas que en algún momento pues no se te borran. Yo creo que nunca. Así como no se me borra lo de Julián, pues no se me borra tampoco estas cosas. Con Espinosa Paz no he tenido el gusto de hablar. No he tenido el gusto, pues ni la foto me tomé, güey. Pero llegaron... Y muchas veces, güey, tachan al artista de Mamón por el equipo. Sí. Ese es otro punto. Ese es otro punto. Ah, ese güey es Mamón. Porque el pinche inseguridad le dijo, salte. No, 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 no. O sea, no tiene nada que ver y que no mezclen, güey. La forma de ser del artista con el de seguridad. Porque los de seguridad muchas veces son culerones. Así como hay gente muy buen pedo en seguridad, hay gente culerona. Sí, también me ha tocado ver que artistas le dicen a sus... A sus ciudadanos de seguridad. Y hagan como que me están llevando. Pero yo sí quiero quedarme a tomarme fotos con los que están esperando afuera del hotel. Sí, güey. Porque, pues, o sea, no siempre puedes tener ganas, es imposible, ¿sabes? Y, pues, no puedes quedar mal con la gente. No puedes decir, oye, la neta, no tengo ganas, güey. A todas las 500 personas que están esperando te salir del hotel, tienes que armar esos tipos de espectáculos para poder liberarlas sin quedar mal. No, no, no. Independientemente de eso, muchas veces... Lo donde sí también es un punto muy importante es cuando la gente dice, ah, el artista es Mamón porque estaba serio el día que le pedí una foto. O... Güey, no sabes en qué faceta estás agarrando a la persona. No sabes si le acaban de avisar que su mamá se murió. No sabes si le acaban de avisar que acaba de chocar su papá, güey. O lo peor que te puedas imaginar. No sabes si está pasando por eso. Y realmente, pues, güey, no dejas de ser una persona. Dices, madres, o sea, es mi papá, es mi mamá, es mi hermana, es un familiar, es mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi novia. No sabes en qué faceta estás agarrando a la persona. Ahí es... Y estás cumpliendo tu labor. Y estás ahí, güey. Qué difícil, pero si ya ves a Alejandro Fernández, güey, cantando en un concierto. Alejandro Fernández cuando le avisaron, güey. Ah, güey, yo la neta siempre le he pedido a mi Dios que... Que no te toquen ese contenedor en ese momento. Sí, no, que no me toque así, güey. Porque es difícil también separarte de la familia. Y llega un momento donde, pues, la gente no ve eso, ¿sabes? Lo del punto de que, ah, es mamón, pero te tachan mamón por la seguridad o por tu equipo de trabajo. Creo que eso sí, pues, ya no está muy bien, güey, ¿sabes? O sea, no está nada bien, güey, porque, pues, tú vas con la mejor vibra y todo. Y ya nada más porque Chucho, güey, se portó mamón con unas personas. Oye, Chucho, pues, hasta tú lo regañas. Oye, güey, no mames, qué pedo, ¿no? No, aplícate, güey. Pues, o sea, no vienes a sacar gente. Y fue lo que me pasó acá con Espinosa. Yo estaba con mi mamá, pues, 13 años, güey. Mi mamá nada más con su USB y mis pistas, güey. Estábamos ahí en el camerino, güey. ¿Cuánto podemos abarcar dos personas en un pinche camerino de 6x6? ¿Cuánto puedes abarcar? Una pinche esquina, ¿no? Sí. Y llegan estos güeyes y, hey, vámonos para afuera todos. Todos, todos. Nada más hablamos dos personas, güey. Güey, vámonos para afuera, este, ya va a llegar el artista. Y en ese momento, puta, me da, me da nostalgia y me acuerdo, güey, porque mi mamá les dijo, yo también traigo a mi artista, güey. Y en ese momento, güey, pues, o sea, se me rozan los ojitos. No, mames. Se me rozan los ojitos, güey. Pero, ¿sabes? O sea, son cosas que mi mamá me dijo, yo también traigo a mi artista. Que nadie crea en ti, güey. Y tu mamá, güey, te defienda con... No, pues, güey, me caguen. En ese momento, pues, lo vi así, pues, como niño. Ahorita lo veo y, pues, te digo, se me rozan los ojos porque, pues, güey, mi mamá fue la primera que no quería que me dedicara a la música. Dedícate a la escuela, te vas a morir de hambre y la chingada. Mi mamá, cuando realmente vio que fue mi sueño, que es mi sueño, empezó a apoyarme. Y me dijo, ¿sabes qué? No te voy a soltar. No te voy a soltar y te voy a apoyar. Mi mamá es mi manager y es la mejor manager que me ha podido tocar, güey. Es la mejor manager. Así no tenga los mejores contactos, güey. La chingada, güey. Es la persona que menos chueco me ha jugado en toda esta vida. Y en la carrera, güey. Güey, qué bonito, güey. Yo cuando veo a los morros, que en su momento, pues, yo fui así, güey. Ah, no, quiero firmar con acá. Quiero firmar con acá y que acá y que acá. Porque es la moda. Firmar con tal persona, firmar con tal disquera. Ya cuando estás adentro, güey, no sabes ni cómo. Se realiza la chingada de ahí, güey. Y mi mamá, pues, no, güey. O sea, mi mamá, no creas que... O sea, ahorita porque, pues, ya empiezas a trabajar, ya lleva su comisión. Perdón. Pero al principio, ¿no creas que mi mamá en los primeros pagos era como que... Ay, esto va para mí, la chingada. Mi mamá nunca lo vio como un... Un negocio. Y yo llegué a un momento. Ma, velo como un pinche negocio. Veme como un negocio. Prostitúyeme a la chingada. Le dije, véndeme fechas en todos lados. Y ahorita, pues, ya es como un negocio familiar. ¿Sabes? Lo de las fechas. Pero mejor manager no me pudo haber tocado que mi señora madre. Y con eso me quedó más que claro, güey. Mi papá, pues, es el que ha solventado toda mi carrera. Gracias a Dios hemos tenido la bendición y, pues, el trabajo también de mi papá, ¿no? Y también saber reconocer que, pues, en todo momento, pues, nadie me ha regalado nada, güey. Nadie me ha regalado... Ey, ahí está para que te vayas a tal lugar a presentarte. Porque había veces que hasta te salías poniendo para presentarte en cierto lugar. Sí, como en todos lados. Sí, la payola. Al principio te tocó invertirle. Sí, la payola. Tocé pedo. Pero mi mamá en todo momento siempre estuvo ahí. Y con ese día, güey, con esa experiencia que pasé, yo también traigo a mi artista. Güey, no sabes cómo... Pues, te digo, me da nostalgia el recordar, el acordarme de que mi mamá se les puso al pedo a los de seguridad. ¿Sabes lo que? Y de Espinosa Paz, o sea. Y de Espinosa Paz. Y no nos sacaron. Dijo, no, pues... Y no porque fuera Espinosa Paz. Mi mamá dijo, no, yo no volteo a ver a tu artista. Si tu pedo es ese, yo me volteo. No te preocupes, ni lo volteo a ver. Sabré quién es y lo que quieras, pero si quieres eso, pues, yo no lo volteo a ver. Y ya llega el señor que nos contrató ahí para la feria. Y nos dejó ahí. Ey, no, déjala, déjala, déjala. Pero mi mamá, cuando la vi sacar uñas y dientes, güey, dije, esta es mi pinche galla, güey, ¿sabes? Y, pues, sí, güey, o sea, mi mamá ha sido un pilar muy grande. Mi papá, bueno, mis padres, mis padres, los dos han sido un pilar muy grande en mi carrera. Que hasta la fecha, pues, son lo más cabrón que tengo, ¿sabes? Mi familia, mi pareja y mi carrera, güey. Mi carrera también, mi carrera. La gente que te apoya día con día, güey. La gente que todos los días te manda un mensaje. Hola, hermoso, hola, hermosa, ¿sabes? Son cosas que, de puta, te llenan el alma, güey. Porque, ¿qué necesidad tienen ellos de mandarte mensaje, güey? ¿Qué necesidad tienen de...? Y yo, yo tengo un pedote, güey. La gente cree que soy mamón por eso. Tengo un pedote para contestar mensajes. Creo que te diste cuenta. Sí, sí me diste cuenta. Creo que te diste cuenta, güey. Tengo un pedote. No sé por qué. No sé qué pedo, güey. Nunca checo los mensajes. Me dicen, mamá, ¿pa' qué chingadas estás en el teléfono? ¿Pa' qué chingadas estás en el grupo de la familia? Nunca contestas. Le digo, uh, ¿sí quieres mensaje o no? Pero, güey, tengo un pedote con los mensajes. Nunca contesto, güey. Y no es por no contestar. No sé qué pedo. Como que he perdido. No te nace, güey. No, no, no. Lejos de eso he perdido como que esa costumbre de, ah, voy a checar quién me escribió. La fregada. No, güey. No, no. Nunca checo los mensajes, güey. Y cuando me pongo, termino un live, digo, hey, mándenme mensajes porque neta me voy a comprometer a contestar mensajes. Y si termino el live, a las doce me duermo a la una, una y media de estar mandando videos y saludos, esté como esté. Porque ahí sí me estoy comprometiendo a contestar y todo ese pedo. Pero no, güey, tengo un pedote con eso. Igual con las cajitas de preguntas. Ah, ok. Las pongo y nunca contesto nada, güey. Digo, no, mami, la gente de repente ya me pone las... ¿Pa' qué si ni contestas? O sea, es una imagen que vas agarrando y dices, no, güey, ya me tengo que poner las pilas.